A quién tratas de engañar amor, por favor, ya sé que este es el final, muy bien A quién le importa donna de ir, esta vez, total, aquí o allá será igual, el adiós, el adiós, perdóname Si al escucharte dirigiré a otra parte la mirada, háblame Sin tantas vueltas, no utilices nuestras fallas como excusas A quién crees tú que dolerá este fin, a ti, que alguien más te espera ya después de mí A quién le contarás que yo lloré por ti, que ahora solo quieres mi amistad Perdóname, me es tan difícil, no me pidas que te entienda, no, no puedo Discúlpame, pero no es tan fácil perderlo todo cuando la vida apenas empieza A quién crees tú que dolerá este fin, a ti, que alguien más te espera ya después de mí A quién le contarás que yo lloré por ti, que ahora solo quieres mi amistad A quién crees tú que dolerá este fin, a ti, que alguien más te espera ya después de mí A quién le contarás que yo lloré por ti, que ahora solo quieres mi amistad Sobre la combine, a ti, que alguien más te espera ya después de mí